El Centro Escolar Colonia Naranjo Usulután ha dado a conocer los avances del trabajo realizado en las aulas durante el año lectivo 2018, durante la rendición de cuentas del Ministerio de Educación, presentado a través de libros y maquetas elaboradas por los estudiantes de nivel base. El stand esta mañana está formado por cuentos, leyendas, fábulas y adivinanzas. Es un avance para los niños de primer grado, segundo y tercer grado. Ellos se motivan en la forma como ellos van elaborando los libros. Estos son los libros grandes. Con la ayuda de los padres ellos han podido hacer estos pequeños libros. Los docentes de ese centro educativo han aplicado las estrategias educativas para lograr los resultados académicos en los estudiantes. Por medio de los programas tenemos las guías metodológicas en las cuales se pide ahí lo que van a hacer los niños. Entonces nosotros motivando y con esto de los programas se implementa esa forma para que el niño se vaya motivando más. Sí, se les ha visto, les ha gustado más, más que todo, ¿verdad? Se interesan ahora por leer. O sea que lo que les gusta a ellos, cuando ven la motivación de los libros, entonces a ellos les motiva eso, estar leyendo. El cambio de libro pues les ha motivado. Los niños que estudian en ese centro educativo se muestran satisfechos del aprendizaje que han obtenido de parte de los docentes en la elaboración de las maquetas y libros. Las hemos hecho representando lo que hay en el mar, en la ciudad y en el campo. La del mar está construida con gelatina y la maqueta del cartón es con cajas de pizza. La de la ciudad representa edificios, calles. Por allá podemos observar también la gente que va pasando por las calles, los carritos. Y la del campo representa a los agricultores. Podemos encontrar árboles, cultivos, ríos y animales. La de la ciudad con cajas de leche. Algunas la hicieron con cajas de zapatos o de jugo. Yo en mi caso, la mía la hice del campo y yo la hice alrededor, la cubrí de palitos de paleta. Hemos hecho estos libros grandes para representar las leyendas, fábulas y cuentos normales. Y también hemos hecho estas maquetas de localidad del campo, del agua y de la ciudad. Esta localidad del campo está hecha de abono, con unas carretas, con unos huevos, unas casitas. Y esos palitos significan que ya están preparadas para sembrar. Vaya, como mi palabra, yo digo que esto nos ha enseñado mucho, para que nosotros tengamos más, para que sepamos más leer. Así que nos ha enseñado mucho esto. Porque nosotros, como niños, debemos ser apoyados por nuestros papás. Y este deber es perfecto para eso y también mejora más la creatividad. El Centro Escolar de Colonia El Naranjo es una de las instituciones que está logrando un alto rendimiento académico, el cual se observa en los estudiantes de primer nivel básico, quienes han presentado los resultados del aprendizaje en cada uno de sus trabajos. Para Canal 61 reportó Francisco Medrano. ¡Narajo! ¡Gracias!